Un análisis de las perspectivas demográficas en el ORBE que incluye los censos de población y vivienda, entre otros sondeos relacionados con salud, empleo e estadísticas para actualizar indicadores en zonas rurales, así como urbanas, centra en este 2024 las estrategias de trabajo en torno a las poblaciones en el mundo. Por su parte, el país continúa la puesta en práctica de acciones con el fin de atenuar las vulnerabilidades que puedan tener estos grupos generacionales ante el creciente grado de envejecimiento para Cuba y en particular sin fuegos. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el país no cuenta con reemplazo generacional desde hace más de cuatro décadas, una tasa que desde entonces mantiene su decrecimiento. Poblaciones como la de los asentamientos 1º de Mayo en Aguada de Pasajeros y San Fernando de Camarones del municipio Palmira experimentan los retos de ese fenómeno demográfico en la provincia. La Dirección de Trabajo es la encargada de caracterizar, evaluar la posible solvencia económica porque la casa de abuelos tiene un costo y esa es sufragada por la persona. Cuando el per cápita de ese pago no da del bolsillo del abuelo, lo asume la asistencia social, que es decir, el presupuesto del Estado asume ese servicio que se le presta a ese adulto mayor. En esta comunidad tenemos 1.030 pacientes en general con 479 adultos mayores, tenemos 89 ancianos solos en nuestra comunidad y tenemos una casa de abuelos aquí en 1º de Mayo con una capacidad de 20. Tenemos un consultorio que es la posta médica que es donde se atienden los abuelitos en horario después de las 4 de la tarde con una enfermera. En cada consultorio hay un médico y una enfermera y es donde son atendidos la población de la comunidad. Más del 50% del pago de este servicio que reciben unos 665 abuelos sin fuegueros lo asume la asistencia social en la provincia. Sin embargo, aunque la cobertura ocupacional es elevada, se buscan alternativas para los que no puedan ser atendidos en estas instituciones. Dentro de la política está que para ser asistente a pacientes o asistente a domicilio, debe tener una capacitación por los especialistas de salud pública. Son los encargados de lograr que este facilitador, al final es un asistente a domicilio, pero es un facilitador con los conocimientos técnicos y ya hoy en los 8 territorios de nuestra provincia, salud pública da los cursos, imparte cursos y esto viene convirtiéndose prácticamente, Mayalín, en una bolsa para la propia dirección de trabajo, para cuando una persona adulta mayor solicita este servicio de asistente a domicilio, sea una persona capacitada para atender al adulto mayor. Esto va a ir en aumento debido al crecimiento propio del envejecimiento de nuestra provincia que ya marca el 24,6% total de la provincia. Los abuelitos se incorporan 8 de la mañana y salen 5 y 20 de la tarde, en ese horario comprendido les ofertamos el desayuno, la merienda, el almuerzo, merienda y comida. Pero aparte de ofertarle todo eso se le hacen varias series de actividades a los abuelos, como viene el linde, cultura, viene el bibliotecario, se le da cátedra del adulto mayor. El productivo aquí de trabajador, nosotros especiales, y bueno, basándonos en lo que tenemos, la situación que tenemos, claro, bastante bien todo, bastante bien. ¿Qué tiempo del día pasa acá? Bueno, así pasamos unas cuantas horas, pero bueno, así estamos acompañados, no estamos solos, yo mismo soy solo, estamos acompañados, nos hacemos cuentos, jugamos dominó. Serán múltiples las estrategias para afrontar esta problemática que moviliza en el mundo a las sociedades en aras de una mejor asistencia a los adultos mayores. Mayelin del Sol, Notisur.